Atención William Palacios William Palacios de San Marco William Palacios, por favor, para que puedan interpretarte Un beso y una flor A ver, orquesta, un beso y una flor Vamos, maestro, dice William Palacios Hola, Carbañaki Un beso y una flor ¡Tremenda rumba de cervezas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! Tremendo cariño del padrino William Palacios Alberto Paola Carvallecchi 48 años Tupac Amaro Banda Show Internacional Tupac Amaro Listo, ahora si el señor padrino Saúl Mesa Líbano Señor padrino que te invita por favor que te invita falsía, falsía por favor vamos a invitar por favor pase, su señorita hija su señorita hija por favor Simena Mesa falsía vamos su orquesta dice el señor padrino Saúl Mesa Líbano ay, 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 ay ay, ay, ay Saúl Mesa Líbano Saúl Mesa Líbano señorita hija ś ś ś Una ruma de cerezas Una ruma de cerezas Ahora si, la foto para el recuerdo 48 años, Tupacaparo Banda Show Internacional A ver por favor Que bonito, muchas gracias Tremendo cariño Ok Ahora si, vamos entonces Sigue, sigue, otro crecimiento Otra ruma de cerezas Por favor, reben la atención Vamos a llamar Para hacer la entrega correspondiente A los señores padrinos Gustavo Azabamba y esposa Jacqueline Menany Jacqueline Quinto Ay, 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 claro que sí Gustavo Azabamba y Jacqueline Quinto Ahí está Otra ruma de cervezas ¿Qué temita? ¿Qué temita? Banda Chichilpo, por favor Solora, Solora Chichilpo maestro Chichilpo, banda Solora Vamos Chichilpo Gracias señor padrino Gracias señor padrino Gustavo Azabamba Y esposa Jacqueline Quinto Atención al personal de la local Para que bajen la cerveza Para que bajen la cerveza Gustavo Azabamba y esposa Y aquel Iquito El personal del local por favor Para que pueda bajar la cerveza El personal del local Para que pueda bajar la cerveza Tremenda ruma de cervezas Tremenda ruma de cervezas Felicitaciones Caramba 48 años Tupac Amaro Banda Sol Internacional La primera y la única Un llamado ahí Tu urgente El personal del local Para que pueda bajar la cerveza Por favor Muchas gracias Damas y caballeros De esta manera Hacemos Extensivo Esta entrega El tremendo british De los padrinos En estos 48 años De Tupac Amaro Banda Sol Internacional La primera y la única Es el patrimonio cultural De la gran nación Huanca Ahí está Bajamos las chelitas Ahora sí Señoras y señores Con nosotros Una vez más En estos 48 años De Tupac Amaro Banda Sol Internacional Aquí están Los internacionales Haces 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 de Guayongachi Del maestro Javier Lucía Ibello Damas y caballeros Queremos agradecer El cariño El padrino Vladidir Arizapana Que ha traído Banderines Haces de Guayongachi Una viva Esa viva Haces de Guayongachi Esa viva Esa viva Por favor Esa viva Vamos Gracias El padrino Vladidir Arizapana Banderines Haces de Guayongachi Para la Cuba Esa viva Esa viva Esa viva Guayongachi Se va preparando La Super Sonora Se va preparando La Asociación Musical Internacional Super Sonora Camina Los Originales Al ruso Al ruso Al ruso Haces de Guayongachi Haces de Guayongachi